una o dos una por lo regular una nada más una cucharada de café pero no me gusta este café porque sabe a vainilla a mí el café de vainilla no me gusta aquí en esta le caben dos tapitas le llenas de agua hasta aquí de pura agua de botella le pones dos tapitas de mescafé y lo pones a lumbre bajita y hasta que lo dejas hervir y ya está tu café entonces esta agua al hervir se sube acá y el café que está aquí le da el sabor y aquí ya se sirve para una o dos tazas por eso me gusta esa esa carita ya te voy a servir amor te quieres calentar tú las tortillas o te las caliento mira ya te pasaron las tortillas estas patas hay muchachos espérame si quieres a mí mi marido ahora lo que voy a hacer es pasar ese aceite esta cacerola ¿dónde está? este, ese, ese, este comal este aquí donde están justo donde están ustedes solo que mi cocina es muy chiquita y aquí el tóxico me dijo que si quiere comer ya tiene hambre entonces los tengo que cambiar a ustedes permiso eh no los vaya yo a quemar con aceite hirviendo nos estoy moviendo para que no, no arriesgamos a quemarse tenito ayúdame aquí no estas papas si se cocinaron bien mmm ok mira vas a agarrar con esto esa base lo vas a poner acá ahora yo voy a poner eso ahí hay que servir ah por eso chilló la alarma ya voy chicos eh nomás le voy a servir de comer el tóxico y aquí el tóxico y acá está a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Miren chicos Este es el platillo Así sencillito se lo va a comer mi marido Con tortillas calientes No le hice tortillas de mano Pero con esto Ya con eso lo engaño que va a comer ¿Tú te agarrentas las tortillas? Ahí está Y ahorita me voy a lavar las tortillas Y así Ya en lo que él come yo me lavo mi trastarillo Ahorita me había ya saldado a comer Ahorita me ha comido el pelo Ahorita me ha comido el pelo